Ver para creer lo que hace esta modelo con sus caderas con un millón de seguidores Nastia Nase ha consagrado como una de las influencers más sensuales de las redes sociales. No solo es su gran figura y carisma, sino la manera en que mueve las caderas con el famoso, twerking, a ritmo de reggaetón. La modelo de origen ucraniano sacudió este fin de semana a sus seguidores en Instagram, pero también al famoso colombiano J Balvin, que no pudo resistirse a la tentación de compartir con sus fans el video en el que Nastia baila en ligera ropa de noche. Reggaetón, atinó a escribir el intérprete de género urbano, desatando la euforia y los comentarios para Nastia. Mi día no comienza con café, comienza cuando escucho esta canción, escribió Nastia. La curvilínea modelo no solo presume sus habilidades extraordinarias para sacudir su anatomía, también da consejos a otras chicas para que puedan hacerlo en su canal de YouTube. La joven cada día es más popular y puede ser la próxima gran estrella de las redes sociales, especialmente entre la comunidad hispana a la que ha conquistado por su afición al reggaetón. Al desnudo, Maripili Rivera muestra cómo se pule su frondosa retaguardia. ¡Guardia! ¡Guardia!